La feria más familiar, más ganadera y más divertida será la edición de la Expo Ganadera 2019 que comenzó este jueves, con más atractivos para los más de 18.000 visitantes diarios que se esperan recibir y para lo cual las instalaciones de la Unión Ganadera Regional de Jalisco se prepararon con fumigación y las adecuaciones de seguridad y comodidad para sus asistentes. En una oferta variada, se contarán con 21 restaurantes, más de 160 espacios comerciales, 15 juegos mecánicos y 4.500 animales de diferentes razas, entre ellos caballos, ovinos y bovinos. La edición 2019 de la Expo Ganadera abrió sus puertas este jueves 10 de octubre. De nuestra quincuagésima quinta exposición ganadera, la mejor exposición ganadera de México. Muy buen día, tengan todos ustedes, sean bienvenidos a esta su casa. Es grato encontrarnos otro año más aquí con ustedes para presentarles la quincuagésima edición de la mejor Expo Ganadera de Jalisco y de México del año 2019. La edición de esta feria anual es promover la cadena productiva pecuaria en todos sus aspectos, así como ofrecer un núcleo propicio para los negocios en el sector. Y muy importante, es un esfuerzo de buscar mantener viva la tradición, la representación del trabajo y la vida en el campo. El costo de la minigranja es de 10 pesos y en este espacio los niños podrán ser veterinarios por un día para que aprendan a cuidar a los animales. Otra actividad para los pequeños son los talleres de animales ponzoñosos que se realizarán los sábados gracias a la colaboración del ingeniero de médicos veterinarios de Jalisco. El 27 de octubre será el concurso de niños manejando ovinos para que todos los pequeños del hogar puedan participar. Para la comodidad de los miles de visitantes que se esperan se ha habilitado el estacionamiento. Un estacionamiento que contará con 5 hectáreas frente a las instalaciones de la Expo Ganadera por la calzada Lázaro Cárdenas, en donde se contarán con camionetas para el traslado hasta el núcleo de la feria o también pueden aprovechar el servicio de Ballet Parking que se ofrecerá si ingresa por la puerta número 4. El campeonato de la Unión Ganadera Regional de Caballo Bailador se llevará a cabo el viernes 25 de octubre y la gran final el 1 de noviembre en punto de las 4 de la tarde. Por primera vez se incluirá una categoría de mujeres jinetes, mientras que para los días miércoles 16, 23 y 30 de octubre se realizarán los tradicionales Piales Corveros y los domingos serán los campeonatos charros a partir de las 12.30 horas. Los bailes serán los sábados y domingos, tardeadas que iniciarán a las 4 de la tarde para terminar a las 12 de la noche, a excepción del gran cierre el próximo 2 de noviembre, el cual se prevé termina a las 2 de la mañana por la presentación de Chuy Lizarraga. Los boletos para los eventos artísticos se pueden adquirir en las distintas sucursales de Botas Los Potrillos, así como en las taquillas de la Expo Ganadera. Cabe mencionar que solo el miércoles 23 de octubre habrá un evento musical totalmente gratuito. Este se realizará en el óvalo central con la presentación de Mi Banda El Mexicano de Germán Román. Iniciará a las 8 de la noche. Los sábados habrá Baile de Quebradita y en las tardes, los fines de semana, se presentarán artistas como Grupo Firme, el 12 de octubre, Julio Preciado, 19 de noviembre, Ramón Ayala, 26 de octubre y Lorenzo de Monteclaro, el domingo 27. Compleo Aplan Tweímano de San Carlos de Nura might que necesito m água y siquiera la UN Jude. Compleo Aplan Sueli. 7o de protección de la UN round произitive.